El periódico ruso Vizglia 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 Al mismo tiempo, los políticos israelíes temen que su aliado principal, Washington, siga el concepto del presidente estadounidense de América primero, y minimice su presencia en Siria. No obstante, por el momento, estos miedos no se han confirmado. En todo caso, se puede decir con seguridad, que Tel Aviv seguirá su resistencia, y bajo ningún concepto, hará la vista gorda ante el reforzamiento de Irán. Igualmente, Israel tampoco podrá obligar a Irán a retroceder, ya que su influencia en Siria, Irak y el Líbano, tienen para Teherán una importancia estratégica. Tarde o temprano, los dos enemigos se enfrentarán, y sin una intervención imparcial diplomática, será imposible evitar la intensificación de su confrontación. Mientras tanto, una guerra real entre Irán e Israel en el territorio de Siria, cambiaría la distribución de las fuerzas, y no beneficiaría ni a Damasco ni a Moscú. En opinión de los analistas rusos, existen dos escenarios. Según el primero, si Estados Unidos empieza una oposición determinada contra Teherán en Siria para reducir su influencia, Israel va a actuar junto con su aliado estadounidense, inscribiendo sus pasos en el concepto general de Estados Unidos, e involucrando a cada vez más participantes entre los países del Golfo Pérsico. El segundo escenario potencial, consiste en que Rusia, que tiene contactos establecidos con ambas partes, intente actuar como un negociador diplomático para evitar el estallido de este conflicto que ahora no le interesa. Pero en este caso, las apuestas serán tan altas, que tanto Rusia como Israel, y la región en general, inevitablemente tendrán que hacer sacrificios, algo que ahora se antoja muy difícil. Así pues, en estos momentos, una guerra de imprevisibles consecuencias entre Israel e Irán, está sobre la mesa.